Este 13 de febrero se adjudicará el contrato del programa de alimentación escolar y se definirá el operador que ejecutará el programa en la capital cordobesa, con base en los lineamientos que establecen el Ministerio de Educación. Dejemos cumplir el paso a paso que defina el proyecto de pliego. Se espera, se espera no, para el 13 de este mes se espera adjudicar ya el contrato para el operador que cumpla con todos los lineamientos que exige el Ministerio de Educación. Estamos haciendo un proceso transparente, invitamos a toda la comunidad que asistan para este 13 de febrero en las instalaciones de la oficina de contratación de la alcaldía, porque es la audiencia, es la audiencia donde se va a definir quién es el operador que va a trabajar con nosotros este año. La contratación del PAE tiene un valor de 11 mil millones de pesos y se está a la espera de una adición por parte del Ministerio de Educación. El valor para la contratación del PAE está alrededor de 11 mil millones de pesos, correcto. Estamos esperando una adición por parte del Ministerio de Educación, que esperamos que más o menos entre los meses de mayo, junio, esos recursos sean asignados, sean incorporados al presupuesto del municipio y así poder ampliar el presupuesto del PAE y lógicamente ampliar la cobertura de aquellos niños, aquellos chicos que requieran de esta alimentación escolar, lógico, aquellas instituciones que tengan jornada continua. La licitación para el programa de alimentación escolar de Montería fue hecha desde el pasado 26 de diciembre y se busca beneficiar cerca de 8 mil estudiantes de instituciones con jornada continua.